Felicidades, goleador. Ahí está. Fuerza para las chicas de la radio 970 que salieron campeonas en el bolein femenino. Fuerza chicas, adelante. Acá, bueno, cambiamos de tema, cambiamos de tema. Vamos con el fútbol. Adelante chicos. Ah, bole, perdón, perdón, para las vices, bole. Adelante chicas. Las chicas también de administración 2 que salieron vicecampeón en el torneo de bole. Ahí están retirando su copa.